Estás acercándote, sin darte cuenta que los ojos van siguiendo tus pasos No puedo aguantar, me cayera a disimular Estoy pudiendo por un abrazo Quiero conocerte, déjame perderme en tu mirar Quiero convencerte, que como yo no vas a dar Quiero conocerte, déjame perderme en tu mirar Quiero convencerte, como yo te amo, así te amará Hace tiempo te estoy observando, quiero conocerte Trato de disimularlo, no puedo estar chismes Imaginando cosas tú y yo en un cuarto vendido Debrándonos a veces que nos digan los sentidos Que no haya miedo ni temor en mi amor en la cama Quiero que te entreguen todas y demuestres que me amas Cierra los ojos por mí, déjate llevar Que no sorprenda la luz del sol, hay despertar Quiero conocerte, déjame perderme en tu mirar Quiero convencerte, que como yo no vas a dar Quiero conocerte, déjame perderme en tu mirar Quiero convencerte, que como yo te amo, nadie te amará Si tú me dieras como estoy, como haces temblar mi corazón Que trato de acercarme y no me atrevo Me causa miedo el pensar, que tú me puedas rechazar De que no me quieras como yo te quiero Esta noche no digas nada, quédate en silencio No produce más palabras que nos conduzcan los besos Quiero que esta noche sea diferente y especial Que después que comencemos no queramos terminar Velas encendidas, poca luz en el cuarto conmigo Beso a beso, pie con piel, haciendo huelago contigo Ya los dos sabemos lo que vamos y lo que hacemos Que sea inolvidable y que nunca terminemos Estás acercándote Sin darte cuenta que Mis ojos van siguiendo tus pasos No me puedo aguantar No te quieras disimular Me estoy muriendo por un abrazo Racky N.Y. Racky N.Y. Chosenfield Wander Diga al mundo Que este es el dúo romántico Más importante de este género Hell yeah Excel Cortesía de Pina Record El documental Chosenfield Dos Racky N.Y. Racky N.Y. Racky N.Y. Oye Este es el dúo romántico Más importante de este género Lo magnífico Coming soon Coming soon Coming soon Lo magnífico Bambuquín 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 Gracias por ver el video.